Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 Horas. La Fiscalía avanza en las investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito de la funcionaria del IES, María Sol Larrea. Esta madrugada realizó el allanamiento de cuatro inmuebles de propiedad de su familia política. Entre las evidencias se encontró armamento. Con esto empezamos. Los propietarios de los inmuebles allanados parece que advirtieron el seguimiento que realiza la Fiscalía a sus movimientos. Y pese a que el operativo ocurrió en la madrugada, no hubo nadie. Son los inmuebles de los familiares de Marcelo Espín, esposo de María Sol Larrea. La exfuncionaria del IES investigada por un presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras no haber justificado el origen de sus bienes. El caso salpica a su familia política. Se encargaban de la administración y de la contabilidad. Es por este motivo que nosotros llegamos hacia ellos, porque obviamente presentan también un patrimonio que no se encuentra justificado. La Fiscalía asegura que hay evidencia importante. Escrituras, cheques y armas que serán analizadas por peritos especializados para saber el origen y uso. Fueron 18 armas largas, dos pistolas de 9 milímetros, más o menos 2.300 cartuchos de diferentes calibres, más de 900 balas. Podría tratarse de coleccionistas, etcétera. Entonces eso vale aguantar para esperar y tener una información definida. No solo se investiga el origen de los bienes no justificados, sino la cantidad de dinero que ha ingresado a las cuentas de esta familia. Y para ello han requerido incluso información de otros países. Nos hemos sustentado en los informes que nos ha presentado el SREI, la UAF. Hemos solicitado ya asistencia penal internacional por fondos que existen en el exterior. Tras estas diligencias no se descarta el inicio de nuevos procesos legales, incluso en contra de los familiares y supuestos beneficiarios de parte del dinero que no ha sido justificado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El ministro de Inclusión, Iván Espinel, dice que no renunciará porque un grupo de Alianza País se lo pida. Y sigue creyendo que el vicepresidente Glass debe apartarse del gobierno hasta que se esclarezcan los casos de corrupción. Criterios comunicados de partidos, movimientos políticos o de políticos profesionales enviando tweets, etcétera. En esos términos respondió el ministro de Inclusión Económica y Social a este comunicado de Alianza País que se publicó vía redes sociales y que pide que se lo aparte del gobierno así. La Dirección Nacional de Alianza País solicita al presidente Lenín Moreno que en su potestad de nombrar a su equipo de trabajo pida la renuncia del ministro Espinel para así depurarse de elementos oportunistas. El comunicado se emitió después de que el ministro dijera públicamente que consideraba necesario que el vicepresidente diera un paso al costado del gobierno. Hemos dicho cuál es el sentir de la mayoría del pueblo ecuatoriano y es el que el vicepresidente de la república dé un paso al costado para que las investigaciones en caso de ser necesario y que los organismos encargados... Respaldaremos a todos aquellos que se han jugado en este proceso y eso incluye sobre todo al presidente Rafael Correa. Incluye al vicepresidente Jorge. Incluye al vicepresidente Jorge Glass. El comunicado que publicó Alianza País no solo hace eco de estas palabras de respaldo al vicepresidente Glass, sino que también rechaza el criterio del ministro Espinel por no ser una autoridad de elección popular. Bueno, yo no sabía que los ministros de Estado ahora los tiene que elegir el pueblo ecuatoriano. Y aparte, eso es una falta de respeto. Yo no sabía que tenía que renunciar a menos que me lo pida el presidente de la república. Es decir, lo otro son cualquier criterio personal o de algún grupo que no entiende lo que significa la democracia. El ministro Espinel ha dicho que ese comunicado lo ha redactado únicamente un grupo de Alianza País, no toda la formación. ¿Es correcto? Pues no hemos estado en la redacción de ese documento, pero es un pronunciamiento público. Respaldamos como militantes de Alianza País a nuestra compañera Gabriela Riva de Neira. Y es que públicos se han vuelto respaldos y discrepancias que en los últimos 10 años no se conocieron. Martina Vera Pérez, 24 Horas. Hoy se conmemoran 208 años del primer grito de la independencia. Uno de los hitos más importantes para alcanzar la libertad cuando un grupo de criollos quiteños manifestó su decisión de constituir un gobierno soberano, hecho que marcó la ruta hacia la liberación de la corona española en el Ecuador y en el continente. Eso fue solo el comienzo, porque en los años siguientes se intensificarían las acciones de tipo militar para lograr la independencia total. Y el presidente Lenín Moreno se le emnisó la conmemoración cívica del 10 de agosto de 1809 en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Quito. Así lo recalcó durante la ceremonia de ascenso de oficiales. Freddy Paredes está en las instalaciones militares de Parcayaco, al norte de Quito, desde donde nos ofrece los detalles. Hola, Freddy. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, estamos en la ceremonia del Ejército de Ascensos y condecoraciones por el 10 de agosto. Se conmemoran 208 años del primer grito de independencia. Y esta es la primera ceremonia militar a la que asiste el presidente Lenín Moreno en su condición de presidente de la República. En los discursos de orden, el comandante general del Ejército hizo un apoyo expreso a la lucha contra la corrupción y al diálogo que está emprendiendo el presidente Lenín Moreno. Desde el inicio de su mandato en la institución, hemos recibido con agrado el respeto y los espacios de reflexión y diálogo propuesto por usted, señor presidente. Junto a nuestro ministro de la Defensa Nacional, el mando militar ha alcanzado soluciones a varias situaciones que causaron innecesariamente tensiones e incertidumbre. Asimismo, el comandante general del Ejército de Gizón Narváez dijo que las pasiones desbordadas dividen, que el odio divide y que el diálogo fortalece la unidad y el diálogo es la base consustancial del futuro. Una adhesión explícita a la línea de acción del presidente Lenín Moreno, que de su lado ha dicho, respetará a Fuerzas Armadas. Se trata de mantener una ética pública, este es un principio sobre el que se levanta la confianza y la lealtad entre las personas y las instituciones. La lealtad no es a las personas, que quede bien claro, es a la patria. Ni yo, nadie, menos ustedes, puede tener confianza ni lealtad sobre la base de un plan pacto no ético. Jamás me prestaré para acuerdo alguno que limite la acción del Estado en la protección de los recursos públicos y la garantía del derecho democrático a la rendición de cuentas de los servidores públicos. Una democracia sin controles, una democracia sin rendición de cuentas, solo engendra autoritarismo y corrupción, vicios con los cuales nunca transigiré. Y todos, absolutamente todos, mis hermanos ecuatorianos, pero de ustedes de manera especial, porque tienen por vocación el servicio, el dar todo por la patria. Y con el ascenso de seis generales, dos a general de división y cuatro a general de brigada, más la graduación de cadetes a subtenientes de esta ceremonia militar, se selló con la participación del presidente Lenín Moreno y un buen número de ministros de Estado. Es nuestro informe hasta esta hora, Liz, volvemos contigo en los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Freddy. Y otro de los actos conmemorativos de la gesta independentista es la Fiesta de la Luz, que por segundo año consecutivo llena de color el Centro Histórico de Quito. A ella acudieron miles de personas en la inauguración del evento, que se extenderá hasta este domingo. A las siete de la noche de este miércoles 9 de agosto se incendió la Fiesta de la Luz. El cielo se pintaba de colores, al mismo tiempo que las fachadas de nueve monumentos se transformaban entre colores y arte que daban vida a verdaderas obras que reflejaban la naturaleza o revalorizaban la arquitectura, como en este caso, de la Basílica. Muy bonito, muy elegante este festival, elegantísimo. Es que está muy bonito y hermoso y es una muy buena idea por parte de la alcaldía para Quito y que mucha gente venga aquí y vea todo esto. Este espectáculo obligó a la peatonización del Centro Histórico. Sus calles quedaron estrechas ante tanta gente que iba y venía. De ahora en adelante, todos los años, durante el mes de agosto, la alcaldía de Quito va a continuar organizando la Fiesta de la Luz. Vamos a institucionalizar este evento que el año pasado fue un éxito enorme y que estamos seguros que nuevamente lo será este año. Había mucha vida en las calles. Músicos se unían a esta propuesta multicolor. A dólares, canelazo, dólares, dólares. Los negocios vendieron como nunca. Incluso los informales iluminaban el centro. Ceci, para las fotos, dos dólares. El turista que venga al Ecuador viene a llevarse una experiencia. Un país lleno de leyendas, de tradiciones vivas, de cuentos vivos. De manera que quienes no lo conocen, a visitar el Ecuador. Para visitar los nueve monumentos había una ruta a seguir. En La Merced, por ejemplo, la presentación duraba diez minutos. Una vez que se terminaba, se pedía al público dejar el lugar para que sea ocupado por otro grupo de asistentes. Así fue posible más fluidez en la visita. Realmente es algo espectacular que no se pueden perder. Así que vengan, les invitamos a Quito, al centro histórico, para que vengan a ver a todos los monumentos iluminados. La fiesta de la luz terminará a la medianoche de este domingo. Y todas las obras que se seguirán proyectando son diferentes a las del año anterior. Quienes asistan al centro histórico, el servicio de trolebus es de 24 horas. En Quito, Nelson Carrera. Estamos de regreso con más información. Pese a las críticas que suscitó en ciertos sectores de Alianza País la intención del presidente Moreno de devolver a la Conalle su sede en Quito, el ministro Iván Espinel firmó el acuerdo que formaliza la entrega. El gobierno y la Conalle anuncian que se vienen más acuerdos. Por 100 años se firma este contrato de uso de la sede de la Conalle entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y esa organización de nacionalidades indígenas. Esto después de que su uso cayera en disputa durante el gobierno de Rafael Correa. Y ahora que se firma un contrato de comodato para 100 años, no sea otra vez un sujeto de pronto decir que nos vamos a quitar la sede de la Conalle. Hay un acuerdo de concordancia por soluciones para el país, no de sometimiento. Para el presidente de la Conalle este es un buen primer paso hacia la reconciliación del gobierno central con las organizaciones sociales y en especial con la que él representa. El ministro Espinel discrepa, cree que es un gran paso. Ambos sí coinciden con que después vienen otros. Esto nos abre un espacio para tratar los otros temas, la que tiene que ver territorio, agua, semillas, sobre todo el tema del extractivismo. Esto nos va a permitir la integración a fomentar la educación intercultural bilingüe, la tecnologización del agro. Todo apunta a que entre estos temas, el próximo en el que la Conalle y el gobierno central llegarán a un acuerdo será el de la reinstauración de la educación intercultural bilingüe. Algo que ya ha dejado entrever el presidente Lenín Moreno al referirse a la educación ante los pueblos indígenas con serias autocríticas a la labor del gobierno anterior. Mil disculpas por parte de esta década de habernos equivocado construyendo únicamente escuelas del milenio de excelente calidad. Pero no tomamos en cuenta la cercanía que necesita el niño indígena. Ese comentario generó una nueva molestia en algunos asambleístas de Alianza País. Augusto Espinosa dijo vía Twitter, presidente Lenín, se está haciendo eco de un anacrónico e interesado discurso. Si usted quiere, le puedo demostrar lo equivocado que está. Si esa resistencia de ciertos sectores de país obstruirá o demorará un posible acuerdo para recuperar la educación intercultural bilingüe, es aún un misterio. Lo cierto es que una resistencia mayor se produjo respecto a la firma de este documento que entrega la Conalle Derechos sobre una sede que hoy vuelve a ser suya. Martina Vera Pérez, 24 horas. Productores y exportadores bananeros aseguran que atraviesan una crisis ante la baja demanda de la fruta en los mercados internacionales. A esto se suman problemas internos como la sobreproducción. Ante un promedio de 30% de reducción en la demanda de banano ecuatoriano en los mercados internacionales, sumado a una producción más alta de lo regular en el mercado ecuatoriano, colombiano y en Centroamérica, el pedido de los representantes del sector bananero al gobierno nacional es uno solo. La declaratoria inmediata de emergencia del sector productor bananero. Y es que aseguran ante un escenario internacional poco favorable para la venta de la fruta. En Ecuador no se están dando las condiciones que permitan hacerle frente al problema, pues les preocupa el incremento en algunas tarifas portuarias en el precio de los cartones. Rechazar el tema de las tarifas leoninas que está cobrando en mi provincia, en Puerto de Bolívar, la concesionaria turca Yilpo. La verdad es que esto nos resta competitividad. Sin embargo, estos no serían los únicos problemas, pues el sector pide especial ayuda en el combate de las plagas. Pidiendo ocho ciclos de fumigación para el pequeño productor, más fertilización edáfica y foliar. Estos y otros temas han sido recogidos según un manifiesto con el que esperan que las autoridades pongan atención al sector, pues temen que se generen impactos mayores. El agricultor no puede asegurar a sus colaboradores, tiene que despedir colaboradores. Miles de personas pueden ir al desempleo. Actualmente el sector bananero ecuatoriano emplea de forma directa o indirecta a más de un millón y medio de personas. Carlos Acoto, 24 horas. Pescadores de Puerto Engabao, en la provincia del Guayas, paralizaron hoy sus actividades. Denuncian ser víctimas constantes de robos y el irrespeto a sus ocho millas náuticas para la pesca. Dicen estar ya cansados. El peor unido no será vencido. El peor unido no será vencido. Que no hay semana que uno de ellos no cuente su historia de pérdida. No es factible que a nosotros no tengan así en la deriva. Que los piratas están mejores armados y equipados. Al salir dentro del mar, nos vamos a ir pillando a nuestra familia. ¿Por qué? Porque no sabemos si que regresamos. Que no solo los amenazan y se llevan todo su trabajo, sino que además los golpean. Te dejan botado, te botan al agua, se llevan las lanchas, los dejan amarrados. El retén policial, cuando nosotros queremos una ayuda, ellos prestan su servicio. Pero nosotros queremos más marinos que estén dentro del mar. En el retén del puerto, seis personas cuidan la costa. Fuera de cámara nos informaron que los patrullajes se hacen pasando un día o cuando existen novedades. Pero la delincuencia en Altamar no es el único problema que enfrentan los pescadores aquí en Puerto Engabao. Ellos denuncian además el irrespeto a las ocho millas náuticas. Según el acuerdo ministerial 114, los pescadores artesanales tienen exclusividad para realizar sus faenas dentro de este espacio. Sin embargo, hay barcos más grandes que irrespetan la ley. Ellos pescan 120 toneladas diarias para nosotros que quizás mensualmente llegamos a unas 10. Incluso ponen en peligro sus vidas y embarcaciones. Cuando entran en sinuces, apagados, nos chocamos con esos barcos. Con los barcos industriales nos chocamos. No descartan nuevas paralizaciones hasta obtener respuesta de las autoridades. Johanna Ramos, 24 horas. Otros temas, exmandatarios le piden al vicepresidente Jorge Glass que renuncie a su cargo y de no haber respuesta que la asamblea lo destituya. El manifiesto apareció esta mañana en diarios nacionales. Lo firma un expresidente, exvicepresidentes, otros exmandatarios de gobierno y ecuatorianos. El comunicado es muy claro. Dice, señor vicepresidente, renuncie. Hay tantas cosas que hacen necesario que renuncie el vicepresidente por su propia dignidad, por la dignidad de los ecuatorianos. Textualmente dice, el pueblo ecuatoriano no puede seguir tolerando la ofensa ética de actores del poder en acciones u omisiones de gobierno, en que si no hubo coautoría, por lo menos sí grave encubrimiento de corrupción. El ingeniero Jorge Glass, por diversas funciones que ejerció desde el 2007, llegando a ser vicepresidente de la república, no puede eludir responsabilidades. Por lo expuesto pedimos al ingeniero Glass que tenga la elemental decencia de renunciar. Y es que para este exvicepresidente que firmó también el manifiesto, ya no estamos hablando únicamente de un caso de corrupción aislado, sino de un tema que involucra la estabilidad del país. El manifiesto es un manifiesto firme, que le hace ver al pueblo que la corrupción es una lacra, y que en el fondo lo que queremos es autoridades que no tengan sospecha. Y si es que él fuera inocente, él no ha llevado, sino que llevó el tío, y llevó el amigo, y llevó el otro, y llevó el de allá, y él que estaba siendo ahí, él no se dio cuenta. Entonces tiene que renunciar por incapaz. La ciudadanía se está convirtiendo en este momento en una especie de contraloría ciudadana. Insisten en que esta no es una iniciativa política, sino ciudadana. La recolección de firmas se ha hecho incluso vía redes sociales, y continuará haciéndose. Dayana Monroy, 24 Horas. Y es hora de revisar el movimiento de las redes sociales en temas específicos. Lo hacemos gracias al apoyo de Global News, y hoy pasamos revista al tema del ex contralor Carlos Pollitt, y su vinculación con el caso Odebrecht. Al respecto, se ha registrado en los últimos siete días lo siguiente. Menciones totales, 2.100. Menciones con un incremento entre el 8, 9 y 10 de agosto. Alcance potencial, 23.600.000. Engagement, 1.800 interacciones. Menciones por red social, 100% en Twitter. No se registra información ni de Facebook ni de Instagram. Menciones por género, hombres, el 69,7%, con 1.252 menciones. Y mujeres, el 30,3%, con 504 menciones. Ahora, menciones por tono, hombres neutras, el 64,5%, con 808 menciones negativas. El 20,4%, con 255 menciones positivas. El 15,1%, con 189 menciones. Ahora veamos qué pasa en el caso de las mujeres neutras. El 62,6%, con 340 menciones negativas. El 25,2%, con 137 menciones. Y positivas, el 12,2%, con 66 menciones. Ahora les vamos a contar sobre la celebración amarilla que fue por todo lo alto. Barcelona clasificó anoche a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer 5 a 4 en los penales al Palmeiras en Sao Paulo. ¡Ecidió Vanguera! ¡Vanguera! ¡Barcelona avanza a cuartos de final de la Copa Libertadores! Luego de la clasificación a los cuartos de final, Damián Díaz y Máximo Vanguera se fundieron en un emocionante abrazo en el centro del campo. Los amarillos festejaron el pase a la siguiente ronda. ¡Fue mi hermano! ¡Fue mi hermano! ¡Fue mi hermano! Luego el festejo siguió en los camerinos. En Guayaquil, la hinchada torera celebró en Parque Samanes. El rival de Barcelona para los cuartos de final saldrá de la llave entre Santos y Atlético Paranaense. Hubo Quintana, 24 horas. El rival de Barcelona para los cuartos de final saldrá de la llave entre Santos y Atlético Paranaense. El rival de Barcelona para los cuartos de final saldrá de la llave entre Santos y Atlético Paranaense. Gracias.